Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Sur. Mucha información del ámbito del conurbano tenemos en el programa de la jornada del día. Te presentamos los principales títulos a continuación. La policía de Verasategui realizó un allanamiento por drogas y autopartes. Además, también una obra de teatro con excelentes figuras se presentó en el conurbano bonaerense sur. Mientras que en deportes, Ezequiel Martino con la vida de un taekwondista zonal que irá al Panamericano de Toronto. Esto y mucho más en esta presente emisión de Conexión Sur, en un programa realmente cargado de información. Lo primero que estaremos desarrollando en el día de hoy tiene que ver con esto que hemos presentado en los títulos. Un allanamiento por parte de la policía que investigaba en una casa de la calle Lisandro de la Torre I-50, en la localidad de Uxon, partido de Verasategui. Allí en el lugar estaban buscando droga. Había denuncias de los vecinos que se vendía estupefacientes. La policía allanó el lugar y se encontró, no solamente con marihuana, sino además también con autopartes, motovehículos, otros autos secuestrados también en el lugar y hasta un bote y motos de agua. Esta es la palabra del comisario Cardoso, titular de la seccional primera. Esto se inició alrededor de hace un mes y medio a esta parte. Un investigador por droga, venta de estupefacientes, con intervención de la UFI-20, doctor Leizamón, y descentralizada doctora Mutoni, quien tras recibir alguna información por parte de vecinos, iniciamos la investigación, donde pudimos determinar que sí había venta de estupefacientes, más precisamente marihuana. Tras lo cual se logró tres lugares a allanar, tres objetivos. Se rompen alrededor de las 22 horas, dando todo de ellos positivo. En inmediaciones de Lisandro y 50, el lugar donde estaría el Cabecillas, se encontró gran cantidad de plantas de marihuana, muchas de ellas de casi 2 metros y medio de altura. Y al ingreso nuestro, determinamos también en el lugar gran cantidad de autopartes, vehículos con pedido de secuestro y otros que están a verificar por parte de la planta verificadora Quilmes. Hasta el momento tenemos dos aprendidos, uno prófugo. Es por el momento lo que logramos determinar, la investigación continúa y estamos todos abocados a ello. Son todos gente de la zona, de inmediaciones, los cuales vendían también a jóvenes de la zona la droga. En el lugar encontramos BMW cortado, encontramos un vehículo Megane, otro que estamos tratando de determinar y que fueron con pedido de secuestro en su chasis, motos, motos de agua y cuatriciclos. Ellos se dedicaban en principio con el tema de la droga al menudeo. Era medio artesanal, ya que los mismos los cultivaban en los fondos. Muchos de ellos los encontramos al secado dentro de la propia vivienda. Con respecto a las autopartes, el tema del corte de autos ingresaban en hora nocturna a través del garaje, llegando hasta los fondos donde ya no era visible para la vista de los vecinos. Bueno, el personal le ha abocado al servicio externo, el cual está recaudando más información al fin de trasladarlo a la Fiscalía para nuevos allanamientos. Seguimos con más información. Una obra de teatro, se trata de Julio César, se presentó al aire libre para todo público en Berazategui, en la sede del nuevo edificio comunal. Esta nueva obra llevada a cabo hace muy poco tiempo e inaugurada. Ahí en ese lugar, en ese playón grandísimo que tiene el municipio de Berazategui, se llevó a cabo esta obra de teatro. Con la participación de Fabián Macei, Osvaldo Laporte y otro de los actores que engloban esta obra de teatro, que se trata del joven Heredia, uno de los más pintones, como se dice habitualmente, que las chicas deliran por él. Como además también aquellas personas que fueron al lugar pudieron disfrutar de una obra de teatro del mejor nivel, como se vive en Capital Federal, pero a la vuelta de su casa. Es maravilloso porque Shakespeare es un autor que escribió siempre para las masas y para la gente como nosotros. Me encanta que llegue a estos lugares para que la gente lo pueda ver gratis. Mejor no podía haber salido, así que agradecido a la gente de Berazategui. De verdad, muy agradecido porque la verdad que me encantó que le haya gustado. Todos estamos pendientes del público cuando entra y ver la diversidad del público, con diferentes extractos sociales, que quieren ver un clásico con una apuesta muy nuestra. La verdad es una propuesta muy buena. Las tribunas, las bolsillas, para aquellas personas que no puedan subir a las escaleras. No, está muy buena la organización. Orgullosa de vivir en Berazategui, de todo lo que hace el intendente de Berazategui. La verdad que lo felicitamos de todo corazón. Una oportunidad brillante tuvieron los vecinos de la zona sur de tener a las figuras más importantes del teatro argentino, pero además también de la TV nacional. Nos vamos a nuestro primer corte publicitario con noticias breves. Tras la pausa estamos con más Conexión Sur. Desmantelan en Italia una célula de Al Qaeda que planificó un frustrado atentado contra el Vaticano. El diputado provincial Juan José Mussi aseguró que el único candidato es el modelo que impuso Cristina y Néstor Kirchner. El hospital del Cruce Varela, Sol Ludovica de la Plata y Garrahan capacitarán profesionales en cardiopatías congénitas.